En este mes de concientización del cáncer infantil, es importante tomar en cuenta los siguientes síntomas. Fiebre, pérdida de peso y o apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones continuos e inexplicables. Al percatarte de que tu hijo o hija tiene alguno de ellos, acude al médico de inmediato y no lo automediques. La detección oportuna puede salvar vidas. Secretaría de Salud. Sonora. Tierra de la Ciudad. Para 10 millos, el descentral de carnes de Hermosillo. Además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos cuatro ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas. Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque. Interior del Mercado El Zaguaro, Local 22. Y en nuestra casa matriz, en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. Noticias Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum conmemoraron este jueves los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Los dos más destructivos en la historia reciente del país y ocurridos en la misma fecha. López Obrador, acompañado de Sheinbaum, encabezó el izamiento de la bandera nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, donde también entonaron el himno nacional y rindieron honores patrios para recordar a las decenas de miles de víctimas de ambos temblores. Siga con la programación de Radio Sonora más información en una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta consultorio en directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya es jueves, qué rápido se está yendo la semana, ¿verdad? Rápido, rápido, ya mañana viernes, o sea, volando. Me gustan estas semanas cortas, o me gustan los fines de semanas largos. Soy Yolanda de Belderraín, le doy la más cordial de las bienvenidas a consultorio en directo. El número en cabina es 6622-2201-41 y si quiere comunicarse por WhatsApp, 6628-4723-64. Hoy nuestra invitada es la nutrióloga Paola Padilla, porque hoy es jueves de Clínica de Especialidades de la Cruz Roja Delegación Hermosillo. Hoy vamos a hablar de alimentos permitidos y prohibidos en enfermedades cardíacas. Si tenemos, no sé, hipertensión, si tenemos, ¿qué más? Pues es la enfermedad cardíaca que me sé. O si algo te está fallando, sientes que tienes arritmias o cosas así, pues resulta que si comemos lo correcto, podemos mejorar mucho. Entonces, recuerde usted que cuando va al médico, una parte es el medicamento y otra es el ejercicio y otra es lo que comemos. No sé en qué orden de importancia, pero esos tres, esos 1, 2, 3 o ABC, no se debe de separar jamás para que tengamos éxito. ¿Verdad, Paola? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda. Un placer estar aquí. Sí, estás en lo correcto, ¿no? Es la triada, ¿no? De la salud a cualquier enfermedad y la excepción no va a ser en la salud de nuestro corazón. Como bien mencionas, las principales enfermedades del corazón son la presión arterial elevada, el colesterol, triglicéridos, ¿no? La aterosclerosis, que es esta placa de ateroma o de colesterol que se deposita en las arterias y que nos puede causar un daño a largo plazo. Entonces, como bien lo mencionas, la actividad física para fortalecer el músculo que es nuestro corazón, la buena alimentación porque es la gasolina de nuestro cuerpo y es lo que finalmente vamos a utilizar como energía y lo que nos sobre, lo que nos falte, va a repercutir directamente en nuestra salud. Y el medicamento para ayudarnos en esas condiciones específicas que tengamos, ¿no? En ese orden vamos a darle importancia a nuestro estilo de vida. Paula, es muy importante invertir, vamos a decirlo así como una inversión, en aprender a comer lo que debemos y necesitamos. Porque aunque en un momento dado puedas decir, es que me va a decir que coma tales cosas que tal vez no tengo en este momento en el refrigerador o no lo acostumbro o tengo que pagar la consulta porque decimos tengo que, lo tomamos así como algo malo. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia que después batallar o enfrentar una enfermedad es más caro. Sí, justo eso, la inversión en nuestra salud yo creo que es de las más importantes que podemos realizar y en el ámbito nutricional, como te menciono, los alimentos son nuestra gasolina, ¿no? Son el combustible que utilizamos para funcionar día a día y la calidad de esa gasolina que vamos a estar consumiendo es esencial para cómo va a funcionar ahorita y en un futuro nuestro cuerpo. Entonces, es una inversión completamente rentable y yo creo que es de las más valiosas que podemos tener. Entonces, hay que echar ojo en cuáles son los tips, ¿no? Pero, bueno, yendo al tema de la inversión, realmente podemos tener una muy buena nutrición, una buena alimentación, tanto para nuestro corazón como el resto de nuestro cuerpo, con alimentos que no son de elevado costo económico. Las personas tal vez tienen el mito de que consumir alimentos sanos es caro, ¿no? Hay que saber qué alimentos que están a nuestro alcance podemos consumir, que están en nuestra casa y creo que va a ser mucho más sencillo de lo que las personas en casita nos están escuchando, piensen. Y sobre todo antes de entrar al tema, ¿no? Así como que después nos quedamos cortos de tiempo y no platicamos de estas cosas así como en, como charla entre amigas. Claro. Si algo te late que está mal, pues no está bien. O sea, si tú dices, es que tengo toda la semana comiendo un delicioso pan virote con frijol y mañana me voy a comer un delicioso pan virote con queso y pasado, pues tal vez haga una torta de huevo y se la ponga en medio. Es delicioso. Pero si a usted ya le está haciendo como el foco rojo de que creo que estoy comiendo demasiado pan virote, es que está comiendo demasiado pan virote. Yo creo que todos sabemos ya en este punto qué alimentos son los que debemos de consumir en mayor medida y cuáles no, cuáles nos van a causar algún riesgo. O sea, yo creo que estamos bombardeados de desinformación, tanto por redes sociales como lo que escuchamos en casa, como lo que nos enseñan en la escuela, etc. Entonces yo creo que sí, ¿no? Es de muy sentido común decir, ok, si estoy consumiendo tantos carbohidratos, tantos cereales en forma de, digamos, pan virote, todos los días, en todas las comidas, pues no está bien, ¿no? Y ya todos esos lo sabemos, pero no está de más, una especialista llegue y nos diga, oye, pues qué tanto es tantito, en qué me estoy pasando, cuál es el límite y para eso estamos aquí, para resolver justamente esas dudas, Yolanda. Sí, dije pan virote porque me encanta. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades cardíacas, siempre lo relacionamos con exceso de grasas en la sangre y arterias tapadas y todo eso. Entonces nos gustaría que nos ayudes a saber cuáles son los alimentos ricos en grasas saludables recomendados para pacientes con enfermedades cardíacas. Muy bien, tanto para pacientes con enfermedades cardíacas ya diagnosticadas como para personas que tienen riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Cómo puedo saber esto? Si mis familiares directos, mamá, papá, abuelos, hermanos tienen alguna enfermedad cardiovascular, pues en mis genes puede estar este riesgo también. Pero también para personas que quieran prevenir estas enfermedades, que yo creo que es algo de lo más importante, ¿no? ¿Qué alimentos son ricos en grasas saludables? Te menciono, los aceites para cocinar, aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de canola, son muy buenas opciones para cocinar, en las que la composición, el balance y el tipo de grasas que tienen son adecuadas y son grasitas que nos van a tener un beneficio a nuestra salud cardiovascular. El aguacate también es uno de los alimentos grasos. Muchas personas piensan que es una verdura o una fruta, pero nutricionalmente funciona como una grasa o como un aceite de muy buena calidad. También el consumo de frutos secos y semillas, llámese almendras, pistaches, cacahuates, ¿qué más? ¿Arándanos? Los arándanos son frutos secos también, pero son más por el lado de las frutas. Estos como semillitas, como las que te menciono, almendras, cacahuates, pistaches, piñones, ese tipo de grasitas, hay que consumirlas también, de preferencia naturales. La crema de cacahuates si la vamos a consumir, consumir una que sea baja en azúcar o que no tenga azúcar añadido. Esos son los principales alimentos con grasitas saludables. También están las carnes, los pescados de agua fría como lo son el salmón, el atún, la caballa, el arenque y la sardina, que son muy buenos para nuestra salud cardiovascular porque contienen ácidos grasos omega 3 que le encantan a nuestro corazón para aumentar las grasitas buenas y limpiar nuestras arterias de las grasitas malas. O sea, no todas las grasas son malas. No, al contrario, hay grasas que van a aumentar mi colesterol bueno, digamos, que es el HDL y hay grasas que van a disminuir este tipo de colesterol. Y son necesarias, ¿verdad, Paola? Porque en ocasiones cuando no vamos con el nutriólogo, no vamos con los expertos, decimos cero carbohidratos, cero azúcar, cero grasa y pum, le quitas todo al cuerpo. Y es cuando empezamos a estar desbalanceados, ¿no? Correcto. Sí, hay que comer, obviamente, para estar sanos. Y en la calidad y tipo de alimento está la clave de que me va a funcionar y que no. En ese sentido, las grasas son esenciales, sobre todo el omega 3, porque es un tipo de grasa que no va a producir nuestro cuerpo si lo necesitamos. Lo tenemos que consumir de manera externa de los alimentos forzosamente, ¿no? Por ejemplo, el colesterol. El colesterol, nuestro cuerpo lo puede producir aunque no consumamos colesterol por medio de la dieta, pero el omega 3 no. Entonces, hay que tenerlo muy presente, ¿no? También pueden funcionar los suplementos de omega 3 y no estás en un lugar donde existan este tipo de productos que te acabo de mencionar anteriormente. O no tienes la accesibilidad de comprar salmón o atún o algo parecido. Unos suplementos de omega 3 también te pueden ayudar. Pero dentro de los alimentos que menciono, son muy buenas opciones para poder empezar con este ácido graso esencial. Paula, ¿y qué tipo de frutas y verduras son buenas para la salud cardiovascular? Ok, este es un tema muy sencillo porque en cuanto a frutas y verduras, las que el paciente o la persona guste consumir. O sea, aquí el punto no es cuáles, sino vamos a consumir frutas y verduras en cantidades suficientes diariamente, ¿sí? De, digamos, de 5 a 7, 8 porciones al día de cualquier fruta y verdura o combinaciones de ellas. O sea, aquí el punto no es que haya una fruta o una verdura en particular que nos ayude a las enfermedades cardiovasculares, sino la recomendación va, hay que consumir frutas y verduras de manera suficiente, tanto por la fibra como por la cantidad de vitaminas, minerales que nos va a proporcionar. Entonces, la fruta que a ti te gusta, las que estén de temporada, simplemente la recomendación es tratar de consumir frutas de diferentes pigmentos y de diferentes tipos durante el día. O sea, no nada más naranja, manzana y plátano. Combinar. Combinar. Si ahorita está de temporada el durazno, si está de temporada la mandarina o cualquier fruta que no está el resto del año, hay que aprovechar para también tomar esos nutrientes específicos que tienen esas frutas de temporada. Ya se me antojó una mandarina. Vamos a ir a un corte, regresamos con más información. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Síguenos en redes sociales como arroba rsonora fm. En Sonora se cuenta con el tratamiento específico contra la riquetsia y es más efectivo si se toman los primeros tres días de haber iniciado los síntomas. Fiebre, dolor de cabeza y malestar general, más el antecedente de exposición a garrapatas. El personal de salud en todas las unidades médicas públicas y privadas se ha capacitado en el diagnóstico y otorgamiento del tratamiento oportuno. Acude a tu médico ante la sospecha de riquetsia y evita automedicarte. Esto puede ser un super sunny. Sonora. Ya tengo ganas de bailar, ¿eh? Porque tú lo pediste. Jueves de Plaza está de regreso en tu colonia. Vámonos para la Copacabana. Hay que sacarle brillo a la pista. Con la buena música del Grupo Legionarios y la Orquesta con K. Tenemos una cita el 19 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Recuerde, Jueves de Plaza en la colonia Olivares en la famosísima Copacabana. ¡Jueves de Plaza! ¡Vámonos! ¡Juga! No voy, voy a oler las botas, ¿eh? Oye, tengo que planchar la camisola. ¡Báil, báilalo! Es momento de escuchar la música que nace en Sonora. ¡Banqueteando! Todos los sábados a la una de la tarde. Conocen los artistas, sus historias y los diversos géneros que enaltecen al Estado. Aquí, en Radio Sonora. Nuestra radio, nuestra música. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba rsonora fm. Consultorio en directo de Radio Sonora. ¡Continuamos! Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por continuar con nosotros. Soy Yolanda de Belderrein. Está usted en consultorio en directo. Y en este momento está con nosotros la nutrióloga Paola Padilla. Porque es jueves de Cruz Roja, Delegación Hermosillo. De la Clínica de Especialidades específicamente. Pues, me están pidiendo el número de Cruz Roja del área de Clínica 662-214-5535. Y me están diciendo que si pueden localizar a la nutrióloga Paola Padilla. Les voy a dar un celular. 6-6-21-07-7699. 6-6-21-07-7699. Ahí puede ser su cita. Ya sea al 2-14-5535 o 6-6-21-07-7699. Vamos a continuar porque de verdad que está muy, me encanta todo lo que se trata de comer. Me gusta y que no tenemos que tener miedo de comer, sino saber qué. ¿Verdad? Así es, correcto. ¿Qué opciones de proteínas magras son recomendadas para pacientes con enfermedades cardíacas? Vamos a entender que proteínas magras son aquellas carnes o productos que tengan alto contenido en proteína bajas en grasa. Magro se refiere a que tenga poquita grasa o no tenga nada de grasa. ¿Cuáles son? En cuanto a carnes animales, vamos a preferir los pescados, los mariscos, los quesos que sean frescos, como el queso fresco, queso regional, queso Oaxaca, el queso mozzarella, los quesos que sean más blancos y que sean más frescos, ¿no? Ok. Para evitar ese contenido de grasita extra que puede tener, que normalmente es alto en colesterol. Y en cuanto a proteínas vegetales, pues las leguminosas como frijoles, garbanzo, lentejas, chícharos, soya, son una muy buena opción de proteína también que no va a tener cantidades de grasa elevadas. Y como les mencionaba hace un momento, los frutos secos también, ¿no? Las semillitas, almendras, nueces, cacahuates, pistaches, etc. Es un arte, un verdadero arte planificar qué va a comer tu familia, prepararlo. Cuando empezamos a desmenuzar los ingredientes que dices, pues, no sé, verduras de color, fruta de color y todo, y que dices tantas porciones en el día. Entonces, como la cocinera, como la mamá, el que tiene todas esas vidas en nuestras manos en cuestión de salud, o sea, saber cómo les vas a dar todo eso y que sea apetecible, ¿no? Rico. Claro, es una manera de, pues, demostrarles cariño y afecto a nuestra familia, ¿no? Qué mejor que cuidarlos desde nuestra salud nutricional. Y el buscar recetas, tips para cuidar a su corazón en este caso y el de nosotros, yo creo que, como dices, es un arte y es muy sencillo, ¿no? Yo creo que las personas tal vez piensan que es complicado, pero en realidad, en realidad no lo es. Y es una demostración de amor tremenda, ¿no? Sí. Que alguien se te aparezca y te diga, te preparé una ensalada o baja porque te hice desayuno. ¡Guau! Así es lo máximo. Sí, que esté rico aparte, ¿no? O sea, quitar el mito de que, ay, porque es ensalada, ya guácala, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen como esa creencia y hay un montón de recetas de ensaladas y de platillos que son saludables y que son riquísimos. Así es. Y, por ejemplo, ahorita, en este momento, ahorita estamos hablando de lo que está permitido. Las bebidas. ¿Qué bebidas son permitidas si tenemos alguna enfermedad cardíaca? Siempre va a ser de primera línea el consumo de agua, ¿no? La mejor opción para nuestra salud en general. Mantenerlos hidratados. Mínimo, mínimo dos litros de agua al día. En nuestra ciudad, en nuestro estado, hace muchísimo calor. Entonces, lo que nuestro cuerpo nos pida, pero mínimo de dos a tres litros de agua al día. Fuera de las bebidas, de esta bebida, es importante minimizar el consumo de bebidas azucaradas con azúcares añadidos. ¿A qué me refiero con esto? Todas las bebidas comerciales, llámese soda, refresco, tés, jugos, hay que minimizarlos lo máximo posible. Y también el consumo de alcohol, hay que limitarlo. ¿Qué podemos tomar fuera de eso? Podemos tomarnos a lo mejor una limonada natural o mineral, endulzada ya sea con poca azúcar o con algún edulcorante o un reemplazo de azúcar, ¿no? Entonces, esa es una buena opción. También podemos hacer una jamaica, sería una perfecta opción también, igual, de la misma manera, con poca cantidad de azúcar o endulzada con algún sustituto de azúcar. Pao, ¿cuáles pueden ser los alimentos prohibidos para personas que tienen enfermedades cardíacas? Como dijimos antes, colesterol, triglicéridos, alta presión. Si tú pudieras enumerar, no sé, cinco que digas es mejor que no, ¿cuáles serían? Bueno, de primera mano, todos los alimentos de origen animal que vayan a tener grasa, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de las carnes animales, la carne de res, que es una de las que tienen más veteado de grasa, es un tipo de carne que debemos delimitar. Más que nada, no que sea la carne roja, sino el corte de carne que vamos a consumir. Hay que cuidar que ya sea la carne de res, pollo, pescado, lo que sea, sea baja en grasa. ¿Por qué? Porque esta grasa que va a tener estos alimentos van a aumentar el colesterol malo en nuestro cuerpo y van a disminuir el colesterol bueno. Que es el efecto contrario de los alimentos que platicábamos ahorita, que son los alimentos protectores de nuestro corazón. Estos van a, de cierta manera, desproteger a nuestro corazón. Entonces, ese sería el número uno. Después de ahí, todos los alimentos altos en grasas saturadas. ¿Cuáles son? La mantequilla, la manteca, ya sea de res, de vegetal, de cerdo, cualquiera de ellas. También la margarina, que digamos que lo sustituimos por la mantequilla, también es una grasa saturada. Toda la comida rápida, los snacks, todo lo que sea frito, todo lo que nos vendan, que sean fritos. Empanizados. Empanizados, capeados, las chips o snacks de totopos, papas fritas, todo lo que sea cocinado con base en aceite va a tener una gran cantidad de grasas saturadas y también de grasas trans, que son las grasitas más tóxicas, digamos, para nuestro corazón, porque ese tipo de grasas elevan muchísimo el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ok, ok. Por ejemplo, ¿qué consejos nutricionales se pueden ofrecer a los pacientes con enfermedades cardíacas para reducir o evitar el riesgo de complicaciones? Muy bien, vamos a adoptar un patrón dietético saludable como número uno. ¿Qué se refiere a esto? Ok, voy a crear un plan estratégico en el que la mayoría de las comidas de mi semana van a ser saludables, con los alimentos que ya te mencioné, ¿no? Vamos a elegir a mediodía, que es cuando se come el platillo fuerte, proteínas magras como las que les mencioné anteriormente, acompañadito de verduras, de varios colores, varios tipos. Si voy a comer colaciones en medio de las comidas, que sean frutas de varios colores, igual de varios tipos, voy a comerme a lo mejor un puñadito de almendras, de nueces, de pistaches. Entonces, ¿me voy a desayunar? Pues sí, huevito, pero acompañado de alguna verdura o también puedo comer queso, por supuesto, pero lo voy a hacer con quesos frescos. Voy a acompañar con cereales integrales, llámese tortilla de maíz, pan integral, quinoa, arroz, avena, o sea, todos los alimentos que conocemos como sanos y bajos en grasa. La avena y la quinoa, haciendo un pequeño paréntesis, son alimentos protectores de nuestro corazón también, que disminuyen la cantidad de colesterol malo. Entonces, voy a crearme como esta rutina de la mayoría de los días de mi semana, estar adoptando estos alimentos para preparar mis platillos. Ese sería uno. Hay que evitar, por otro lado, los alimentos altamente procesados, ¿no? Todos los alimentos empaquetados, etiquetados, enlatados, porque van a tener una cantidad de sodio importante, que ese es otro punto de los cinco que me mencionabas ahorita. El sodio también es un alimento, bueno, es un nutriente que tenemos que disminuir en nuestra dieta por el tema de la presión arterial, ya que el sodio, que es el que está en la sal, la sal de mesa, pero también en los productos procesados. Todos los productos que estén empaquetados, los embutidos, incluso van a tener una gran cantidad de sodio. Vamos a tratar de disminuirlos porque aumentan nuestra presión arterial. Y, pues, otra cosa muy, muy importante que no he mencionado es llevar un estilo de vida activo. Aquí me voy con la actividad física. Hay que hacer trabajar a nuestro corazón. Si queremos fortalecer este músculo del que estamos hablando, hay que hacerlo trabajar, ¿no? Ir a caminar de pérdida unos tres días por semana, media hora, una caminata. No tiene que ser absolutamente nada muy extenuante, pero sí empezar a trabajar nuestra salud cardiovascular por medio de la actividad física. Eso es muy, muy importante. Entonces, yo creo que estos tips, estos tres tips son los más valiosos que te puedo compartir y con eso debe ser suficiente para mantener un estado de salud. Bien. Bueno, correcto. Ajá. Y los alimentos ricos en grasa, sin grasas saturadas y trans que deben evitarse en pacientes con enfermedades cardíacas, ¿cuáles serían? Serían los que te mencioné hace un momento, la margarina, las mantecas, las chips, todo lo que sea cocinado con base en aceite. En los lácteos también, que creo que no lo mencioné. Los lácteos, llámese leche y yogurt, hay que preferirlos que sean descremados. ¿Cuáles son estos? En el caso de la leche, la leche de tapón azul es la que vamos a preferir en lugar de la leche de tapón rojo, que es una leche entera. Entonces, esta leche entera se refiere a que tiene tal cual como sale la leche y se procesa, ¿no? Después de su extracción, es así con esa cantidad de grasa. Y como es un alimento de origen animal, hay que entender que los productos de origen animal van a tener esa grasita de alto contenido de colesterol o de grasas malas, digamos. Entonces, vamos a elegir lácteos descremados, llámese leche light o de tapón azul, yogurt que sea también bajo en grasa, puede ser un yogurt griego, por ejemplo, o un yogurt normal, pero de tapón azul, digamos, ¿no? Y en cuanto a los lácteos, que digamos que también es parte de ellos, los quesos, también es bien importante que sean quesos frescos, como ya había mencionado. Entonces, yo creo que con esos tips y esos alimentos que tenemos que tener con foquito rojo, hay que tratar de evitarlos o minimizar su consumo, ¿no? En dado caso. Y los azúcares, Pau, los azúcares en la cuestión de enfermedades cardíacas, ¿se deben delimitar? ¿Debemos de tener cuidado? ¿Puede ocasionar o complicar la situación si no tenemos cuidado con los azúcares? Claro. Sí, indirectamente el consumo elevado de azúcar, al igual que el resto de las enfermedades que vienen por la alimentación, van a complicar cualquier cuadro de enfermedades y esto no va a excluir a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay que elegir el azúcar, digamos, o los carbohidratos más bien, que sean más sanos como los de las frutas, los cereales integrales y evitar o disminuir el consumo de azúcar simple que viene en los refrescos y en las bebidas azucaradas procesadas. Llámese soda, jugos, tés, leche con chocolate y todo lo que vendan en el súper o en las tiendas de conveniencia que sean productos, bebidas azucaradas, hay que minimizarlos. Agüita o aguas frescas, endulzadas con una cantidad controlada de azúcar o con edulcorantes. Aún que tú no tengas diabetes, que solamente estás padeciendo de alta presión, por decir una de las enfermedades, es necesario que dosifiquemos los azúcares. Sí, aunque no es directamente la causa de las enfermedades cardiovasculares, el que estén presentes sí pueden llegar a afectar en nuestra salud cardiovascular de cierta manera. Entonces, es parte de un patrón de alimentación sano que el azúcar también esté disminuido en nuestra dieta para evitar riesgos. Por ejemplo, si tenemos alta presión, etcétera, entonces es así como que de hoy en adelante, nada de carnitas de puerco y todo lo que tú veas que tiene ahí chillando la grasa, pues no, ¿verdad? Es muy sencillo identificar los alimentos, las carnes que tienen grasa porque es el veteado blanquito que se le va a ver, ¿no? Los cueritos o la parte chiclosita de las carnes. En el caso de la carne roja, de la carne de res, es muy sencillo de ver porque se ve ahí las pequeñas líneas o grandes venas de grasa. Entonces, vamos a preferir mejor un corte de carne más magro, sin tanto veteado, ¿no? Como una pulpa de res, por ejemplo. En el caso de la carne de puerco, la carne de puerco es un tipo de proteína que es muy sencillo quitarle la grasa porque está muy superficial. No es como la carne de res que está en medio así el veteado, sino que normalmente se encuentra por fuera. Incluso una chuleta de puerco, tú la puedes ver, y en medio está la carne, 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 y en la orilla es donde encontramos la grasa. Entonces, podemos cocinarla retirando las venas de grasa muy fácilmente. La carne de puerco creo que está muy satanizada y es un poco más amigable que incluso la carne de res. Entonces, hay que cuidar nada más los cortes de carne que vamos a elegir, llámese de res, de puerco o de cualquier animal, pollo. En el caso del pollo, la pechuga y también retirar muy bien las venas de grasa. Evitar los muslitos, las alitas de pollo porque son las que van a tener más cantidad de grasita. Lo más rico, ¿no? Claro, la grasa da un sabor rico a los alimentos, por supuesto que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Algo que quieres dejar así como muy, muy, muy importante de lo que sí debemos hacer las personas con enfermedades cardíacas. Lo que debemos de hacer es principalmente, como número uno si lo queremos enumerar, es cuidar nuestra alimentación. Como les digo, todo lo que nosotros consumimos va a formar parte de nuestra salud. Entonces, ese combustible que vamos a elegir para realizar nuestras actividades diarias que sea de calidad o al menos que lo sea en la mayoría de la proporción de nuestra dieta en la semana, digamos, ¿no? Esa es una. Dos, la actividad física, no se nos olvide, creo que lo dejamos muy de lado y es una parte, créanme, casi tan importante o tal vez igual de importante que la dieta. El descanso, tomar mucha agua y el consumo de alcohol hay que limitarlo también porque también es un riesgo cardiovascular, ni se diga el fumar y el consumo de sodio. Pues ya lo sabemos, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Fernanda Castro, nuestra productora, a Ronda Vila, nuestro operador, en redes Michelle Villarreal y Casia. Muchísimas gracias a usted en casita por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.